La falta de unidad que hay aquí, la falta de valores, la falta de libertad. ¿Eh? Ok, demuestren que valió la pena, pinga. Ya vienen a tumbar la puerta, tú sabes, son... Ya vienen a tumbar la puerta. Que hola, YouTube. Este muchacho que ustedes están viendo aquí, van a ver cómo la policía se lo lleva por la fuerza. El muchacho es un rapero. Le voy a estar pasando alguna de sus canciones porque ya la estuve escuchando y son muy fuertes. Yo, la verdad, no lo conocía. Casualmente tiene mis mismos apellidos. Creo que se llama Ramón López Díaz, hasta donde pude investigar. O sea, yo me llamo Oscar López Díaz, él se llama Ramón López Díaz. Y esto es para que ustedes vean que perfectamente en Cuba esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Es una casualidad los apellidos, pero a uno siempre le llama la atención. Le llama la atención este tipo de cosas, ¿no? Cubano, coño, abre los ojos de una. La solución para el COVID no solo es una vacuna. No te duelen los ancianos haciendo todo en ayunas. Los que a ti te protegieron y cuidaron en tu cuna a tus niños sin confitura. Es que hacer medicamentos cuando el pueblo va a adivinarse y expresar su descontento. Así que bueno, vamos a ver cómo fue la detención y les voy a ir explicando por el camino más o menos qué es lo que pasó. Ahí ya la policía está fuera de su casa. Oye, salgan del gato todo el mundo ya para la pinga. Oye, vayamos pinga, ¿qué? ¿Qué cojones pasa, vamos? Él ahí tiene la policía afuera. O sea, la policía está afuera. Está muy nervioso porque ya lo fueron a buscar. El tema fue que hizo una canción contrarrevolucionaria. O sea, hubo un coro que se volvió muy famoso en Cuba que decía Oye, policía, pinga. Oye, policía, pinga. Oye, policía, pinga. Decía así el coro. Y él viene desde el 2012 haciendo canciones, pero esta se ve que ya no le gustó. La madre está fuera de la puerta. Entonces, la madre... Ok, la... O sea, si tú no abres, ellos traen orden de forzarla. Oye, mamá. El problema es que él hizo esta canción. Él hizo la canción y ya lo que quieren es quitarle la computadora, el micrófono. La computadora a mí no se van a llevar para ningún lado. Quitarle las cosas con las que graban. Si bien no viene a pasar la puerta, que la forza en gana lo que le salta a la pinga ya, cocinado ya. Ya, venga, gana lo que van a hacer ya. Y este es el problema en Cuba, ¿no? Que al final él es un artista más, que lo que hizo fue una canción. O sea, eso no es un delincuente ni nada de eso. El chamaco hizo una canción. El abuelo le entregó la vida a la revolución traidora, pinga esta. No sé cuántas mil medallas hay. El mío también. Y mira cómo se está muriendo, cómo se está cayendo el techo aquí, pinga. Pónganse del lado del cuerno lo que quieren que hacer. Que esta pinga se tiene que acabar ya. Yo creo que ese mensaje para los policías es súper importante porque al final los policías son parte del pueblo. El ejército y la policía son parte del pueblo. Ustedes viven un poquito mejor, Namame. Ustedes viven un poquito mejor. Pero yo me pregunto, ¿qué tiene en el pecho un policía que le rompe la puerta a ese chamaco? Le voy a regalar mi trabajo de 10 años ahí metía en la computadora. Para que hagan poquero que les salga la pinga ahora que estoy distribuyendo toda la música. Están quemados, ¿qué? Ahora que después, porque empezó en 2012, según estuvo viendo que él dijo. Ahora que recién, con internet y todas estas cosas, su música, está sonando afuera. Imagínate tú, te quieren quitarle el computador y quitarte todo. Y conseguir una computadora en Cuba, imagínate tú. O sea, conseguir una computadora en Cuba. ¿Sabes cómo está? ¡Vamos, vayamos! ¡Vamos! Vayamos el pueblo donde vive. Hacer que haya valido la pena los 10 años esto trabajando, haciendo música por ustedes. Demuéstrenlo ahora, cojones. ¡Vamos! ¡Vamos! Es increíble. Es increíble. Ahí, aunque ustedes, o sea, ustedes no están viendo el video completo. Yo les voy a dejar el link abajo. Pero ya la policía está afuera. O sea, ya la policía está afuera. ¡Vamos, pueblo! Demuestren que vale la pena sacar la cara por ustedes. ¡Vamos! Ese es el problema, que cada vez que sale alguien también que saca la cara, como este chamaco. Este chamaco lo van a cargar y no lo van a ver más. Hasta que no se caiga la dictadura, no lo van a ver más. A este chamaco lo van a desaparecer. Porque es lo que están haciendo con los artistas que son frontales. Con los artistas que no se entregan. Con los artistas que no son zurdos. Que están ahí, que si el cambio fraude, que si no se quede, que si vamos, que si sí, que si no. Estos que son frontales. Están escondidos como ratones. Están escondidos como ratones. ¡Salgan, pinga! Imagínate tú que la madre está hasta afuera y le está diciendo, ¡Voy, ellos tienen orden! ¿Pero orden de qué? Si este chamaco lo único que ha hecho es una canción. O sea, ¿orden de qué? Si ese chamaco lo único que ha hecho es una canción. O 100 canciones. No sé cuántas ha hecho. Ahora les dolió porque hizo la canción esta de Oye Policía Pinga. Ahora les dolió por eso. Pero este chamaco lo único que hace son canciones. Porque él le tiene que quitar la computadora. El micrófono y todas las cosas. O sea, esas son las cosas que a mí me siguen diciendo los colombianos, los argentinos. Me siguen diciendo gente de otros países. Y yo les digo a hacer. Ustedes no entienden que hay cosas que nosotros no podemos decir, que no se puede hablar. Que un chamaco que lo único que está haciendo es música vayan y se la quiten. Le quiten la computadora, le quiten el micrófono, le quiten el celular, le quiten todo. Eso no tiene ningún sentido, men. Eso no tiene ningún sentido. O sea, de verdad, no lo tiene. Y yo sé que, por ejemplo, en Argentina cuando se llevaron al presto, mucha gente salió a la calle. Y mucha gente se manifestó. Y mucha gente hizo videos. Pero en Cuba nadie hace nada. Primero porque todo el mundo tiene miedo. Este chamaco sabe que se lo van a llevar. Él lo sabe. Él lo sabe. Ah, ellos están afuera ahí. Él lo sabe. Él sabe que están afuera y que se lo van a llevar. Debe ser. Ustedes lo ven caminando. El nerviosismo que él debe tener es grande. Él sabe que ya lo van a desaparecer. Vamos, pueblo. Demuestren que vale la pena luchar por ustedes. Demuestren que valió la pena no salir del país y quedar a pelear por ustedes. ¿Sabe lo que es que hay quien sale de Cuba? Dime. O sea, tiene la posibilidad de salir de Cuba y no sale. Ahí el policía le está hablando. A ver qué le dice. Ajá. Conversar conmigo, tranqui. De qué es y aquí no estamos conversando. Tú fíjate que no pueden decirle que cometió ningún delito. Ahora ustedes me traben. Pero vamos a meter una pila. Lo mismo que hacen a todo el mundo. Vayan a conversar ahora con ustedes. Tienen al de Roble trancado. Tienen al Gato trancado. Tienen a Michael trancado. A Taira tienen trancado. A todos los presos los tienen trancados. ¿Cuál conversación hay con ustedes? Toda esa gente que le está mencionando son gente que están presos sin cometer delitos. Son gente que se ha expresado nada más. Se ha expresado. Le están diciendo que no agrega a ningún policía. Que no agrega a los policías. Le está diciendo. No agrega a los compañeros. Se va a grabar. Le están diciendo. Ah, no. Que se va a grabar. Que se va a hacer más grave. Sí, porque ahí ya le van a enganchar. Eh, desacato. Porque en Cuba hay todo ese tipo de delitos. Desacato a la autoridad y todas esas cosas. Oye, demuestren que valió la pena esta pinga. Y sigan afuera. Protestando. Informando a todos los de ustedes. ¿Eh? Ok. Demuestren que valió la pena, pinga. Ya vienen a tumbar la puerta. ¿Tú sabes qué son ellos? Son los ahí. Ya vienen a tumbar la puerta. Ahí se. Ahí le llevaron todo. Oye. Ahí le llevaron todo. Ahí está la cara del policía. Ahí está la cara del policía. Ahora yo me pregunto. Policía. Tú sabiendo que ese chamaco. Miren las condiciones que vive. Que ese chamaco no tiene futuro. Que se quedó teniendo la posibilidad de conseguir una visa por artista. Y todas esas cosas. Se queda en Cuba. A luchar por ciertos ideales. ¿Con qué cara? Tú vas a su casa. A robarle la computadora. ¿Con qué cara tú vas a su casa a robarle el teléfono? A robarle el micrófono. Las poquiticas cosas con las que puede grabar. Y después echarle un millón de años arriba. Yo me pregunto a veces si ustedes no tienen hijos a hacer. Los policías de Cuba. La gente del ejército de Cuba. Ustedes no tienen hijos. Ustedes no tienen familia a hacer. Porque la verdad que yo, para mí, ver este tipo de cosas es realmente lamentable. Y yo no entiendo cómo no entregan la placa o lo que sea que tengan los policías. No entregan el uniforme a hacer. A hacer es ustedes. Ustedes ahora mismo son cómplices de una dictadura. Todos ustedes. Todos ustedes son cómplices de una dictadura, macho. ¿Qué hizo ese chamaco? ¿Cuál es el delito? Yo voy a estar pendiente. Yo voy a ver cuál es el delito que le van a imputar a ese chamaco a hacer. Yo quiero ver cuál es el delito que ustedes le van a encajar a ese chamaco. Yo quiero ver. Es increíble. Es increíble. Que el pueblo no salga. Que la madre le diga. Oye, tienen orden. Que la madre no le diga. O sea, ¿qué orden? A ver, señora. ¿Qué orden tienen para su hijo? Lo que pasa es que están tan resignados. Su hijo hizo una canción, señora. Su hijo hizo una canción. A mí me parece increíble que una madre cubana esté tan resignada. Como para decirle así a su hijo que se rinda. Y no estar ahí en la puerta diciendo. La puerta de mi hijo no la van a tumbar. Yo no entiendo lo que está pasando de ahora. Yo no lo entiendo. Nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao.